La Secretaría de Seguridad Pública reveló el saldo de la terrible balacera ocurrida al mediodía de lunes en San Miguel, Xochla, cuando se enfrentaron elementos de seguridad pública estatal, municipal y agentes ministeriales contra una preciosa banda de delincuentes. Se escuchan las descargas cerca de los domicilios. Al por mayor disparan desde ambos frentes. Los policías vivieron momentos de terror en el que expusieron su propia vida. ¡Mames! ¡Ay, Dios puta madre! Se quedó en medio de todo el desmadre. Ponte tu casco, güey. No te lo quites, güey. Se metieron ahí en una casa, güey. La dejaron, güey. ¡Muélenme la pierna! Policías estatales realizaban un operativo de vigilancia en esa zona aledaña a la autopista México-Puebla, cuando detectaron a los sospechosos a bordo de dos camionetas blancas e iniciaron la persecución que concluyó en una lluvia de balas. Se tiene información de manera preliminar que un masculino arribó al Hospital del Sur, en el cual presentaba un impacto de armas de fuego en el abdomen y posteriormente fue declarado sin vida. Existe la probabilidad de que esta persona estuviera relacionada con los hechos acontecidos en el municipio de San Miguel, Xostla. Mediante el despliegue de un fuerte operativo que derivó en la detención de ocho probables responsables, siete hombres y una mujer. Ninguno es originario de Puebla y tienen antecedentes por faltas administrativas y otros delitos que no fueron revelados. También aseguraron seis armas largas de alto calibre, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos con las siglas CJNG y vehículos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. En el fuego cruzado, dos elementos resultaron heridos. Su estado de salud es delicado. Además, dos civiles, un joven de 21 años y una menor de 17, recibieron impactos de bala. Ambos están fuera de peligro. Sin embargo, el Policía Estatal Juan Pablo Ramos Morales perdió la vida al llegar al hospital. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero de la Policía Estatal Preventiva, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. A sus familiares, le refrendamos nuestro total apoyo y solidaridad. Ahora le toca a la Fiscalía General del Estado armar la carpeta de investigación para que los responsables reciban un castigo ejemplar. De manera inicial, los delitos que se les imputarán son homicidio y tentativa de homicidio. Inmá. Y se hace. ¡Suscríbete al canal!